El jefe de un punto oculto, ayer anduvieron en bicicleta, Gonzalo y Flor tenían que alcanzar una distancia que el jefe les asignó y quien más cerca de esa distancia esté, será quien gana el juego. Jefe, estamos en condiciones de enterarnos quién ganó ese punto. Estamos señor, hay un tape para que usted vea y se lo cuento. Vamos a verlo, eso quería jefe, veámoslo. Vamos a empezar con los juegos ocultos, este va a ser el primero y están las bicicletas preparadas acá, pueden observar. Ya está Flor Viña preparada en el asiento, se está preparando Gonzalo también. Miren la cara de concentración de Flor, la cara de concentración de Flor es tremenda. Tienen que llegar a 730 metros, quien se aproxime más a ese número, tanto sea pasado o más corto, va a ganar. Se pueden desatar, se pueden ir porque ahora la cámara va a tomar la distancia que recorrieron. Recién acaba de terminar para que vean que está todo y nadie tocó nada. Este era el de Gonzalo, 440 metros. Y el de Flor, vamos a ver, 540, por lo cual la ganadora es Flor Viña. Y jefe, si la ganadora es Flor Viña, el punto es para el rojo. Correcto, punto para el equipo rojo.